Se mete adentro del área, ¡está Torre! ¡Albertengo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! ¡Gol de Albertengo! ¡La dejó viva Pietro Bono! Pero el gol, el gol es de Albertengo ¿Cuánto hay que darle? ¿Cuánto hay que otorgarle en este gol? A la tremenda corrida de Graciani Que le ganó a todo el mundo La metió por abajo y Albertengo Albertengo cambia por gol La tremenda Desde que convirtió el gol Sarmiento Viene el cabezazo ¡Oh! Vicentini, Vicentini, impresionante Vicentini Se salvó Sarmiento Buscan todos en el área, lo que sacó Vicentini, vale un gol Hay penal para defensores Hay penal para defensores Porque me parece que la sacan con la mano No sé si lo termina de cobrar Rodrigo, se le van todos encima Para mí lo que le van a reclamar es la tarjeta Pero hay penal para defensores Porque no la terminaban de sacar nunca Lo que sacó Vicentini primero fue increíble Después la sacaron con la mano en la línea Hay penal y me parece que roja para Torres, Rodrigo Sí, increíble como se le complica el partido a Sarmiento Porque lo tenía, pero lo decíamos Había metido muchísima gente para ganar de arriba Defensores de Belgrano Una doble tapada de Vicentini, impresionante Pero muy atrás después del gol Le va a pegar a Aguirre Frente a él está Manuel Vicentini Atención, momento clave en el partido Va Aguirre Vicentini Vicentini Vicentini, el héroe de Junín Con la rodilla la sacó Vicentini Sacó Vicentini Lo abraza Salvarecchi Se salvó Sarmiento Impresionante lo de Vicentini, Rodrigo ¡Ahhh!